Saludos, bienvenidos a otro tutorial del Movie Studio. Vamos a aprender a hacer reproducción inversa, retroceso, en el cual un vídeo que avanza de manera normal, de repente se reproduce en retroceso. Veamos cómo hacerlo. Voy a venirme al Movie Studio y voy a traer hacia el mío de tiempo un vídeo que importé hace un rato. Voy a hacer sí en coincidir y me acercaré un poco con el zoom. De hecho, cuando tú colocas el cursor sobre esta área, voy a utilizar el roller del mouse para acercarte con el zoom. Si le doy hacia arriba, me acerco. Bien, reproduzcamos este vídeo, play. Y ahí va, simplemente gente caminando por un boulevard. ¿Qué tal si quisiéramos que esto andase en retroceso? Eso es lo que voy a hacer. Clic derecho e invertir, es así de sencillo. Como quiero que este clip se reproduzca, pero hacia atrás, voy entonces a dividir, abrir un poco de espacio, clic y lo muevo. Voy a hacer una vez más clic, clic derecho. Clic derecho, copiar y voy a repetir este mismo clip por acá. Haciendo clic en pegar, los voy a juntar. Es el mismo clip repetido dos veces, solo que quiero que esta vez se repita en retroceso a la inversa, hacia atrás. ¿Cómo se hace? Clic derecho e invertir, clic aquí. Entonces, marcador y reproducimos, play. Ahí va avanzando el vídeo de manera completamente normal, hacia adelante. Se va a invertir a partir de este momento. Observa la imagen acá. La gente agarró hacia atrás. Reproducción a la inversa, retroceso. Reproducir hacia atrás. Otro de los recursos del Vega Movie Studio 17. Por ahí tenemos más tutoriales. A tu acceso si haces clic en esta miniatura o si nos visitas en lovincer.com. Vienen muchos vídeos más. Esto es solo lo más básico. ¡Adiós! ¡C drinking está ce chocolate! ¡Si no ha toque! No, no ha toque! ¡Suscríbete! ¡iku lesson, WhatsApp! ¡Ipole boom! ¡Suscríbete!